Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Alba Yanet. Para los que son nuevos los invito a que se suscriban si no lo han hecho para que no se pierdan de ninguno de los videos que subo al canal. También que prendan la campanita así YouTube les notifica cuando subo videos nuevos. En esta ocasión les quiero mostrar como hago yo unos tacos de camarón estilo encenada y lo que vamos a necesitar son 2 libras de camarón. Yo aquí ya lo tengo limpio. Para el rebozado o el empanizado vamos a necesitar pimienta, orégano, paprika, un poco de nor de pollo, sal de ajo, mostaza, baking powder o polo para hornear, 2 tazas de harina, un huevo, vamos a ocupar tortillas de maíz, vamos a necesitar una cebolla morada, un poco del vinagre de los chiles, de chile en vinagre, el jugo de 2 limones, para acompañar vamos a necesitar repollo, una salsa bandera, lo único que es es tomate, cebolla, cilantro, chile, limón, sal y pimienta. Vamos a hacer también una crema de chipotle con mayonesa, crema ácida y un poco de chipotle. Yo conseguí esta en la tienda, si ustedes no lo tienen pueden utilizar una latita de chile chipotle. Y eso es todo lo que vamos a necesitar para hacer unos deliciosos tacos de camarón. Vamos a empezar a hacer el rebozado para los camarones o el empanizado. En este bowl ya agregué 2 tazas de harina y al principio del video se me había pasado a comentarles también algo muy, muy importante. Vamos a necesitar una cerveza, yo tengo esta de 12 onzas. Si ustedes no quieren utilizar cerveza pueden usar leche o agua también. Entonces aquí tengo 2 tazas de harina. Vamos a agregar una cucharada de polvo para hornear. Vamos a agregar también una cucharada de paprika, una cucharada de nor de pollo. Si ustedes no quieren utilizar nor de pollo pueden usar nada más la sal de ajo o también nada más al regular. Vamos a poner una cucharada de orégano y vamos a poner una cucharada de sal de ajo. Vamos a revolver. Vamos a poner un poco de pimienta. Vamos a agregar un huevo. Revolvemos muy bien. Y vamos a ir agregando nuestra cerveza de poco a poco. La cerveza debe de estar helada o si van a utilizar leche o agua también debe estar helado. Voy a agregar de poco a poco y voy a mezclar. No se preocupen por la cerveza. No es malo para si tienen niños. Eso se va a evaporar. No pasa nada. Vamos a echar toda la cerveza. Recuerden la que yo estoy utilizando es de 12 onzas. Lo que queremos es una consistencia no muy, no muy espesa ni muy líquida. Vamos a seguir mezclando muy bien. Yo aquí tengo una taza de agua. También le voy a ir agregando un poquito de agua porque quiero una consistencia más líquida. Voy a agregar más. Por último voy a echar una cucharada de mostaza. Y esta es la consistencia que nos debe de quedar. Algo como líquido, como tipo para pancakes. Yo terminé poniéndole una cerveza de 12 onzas y una taza de agua. Ahora lo que vamos a hacer, voy a tapar esto y lo voy a meter al refrigerador hasta que esté lista para hacer los camarones. Ahora vamos a hacer una cebollita cortida. Voy a agarrar una cebolla morada pequeña, la voy a cortar por la mitad y la vamos a hacer en media luna. Ya que tenemos la cebollita cortada, la ponemos en un bowl. Vamos a agregar un poco de sal de ajo, un poco de orégano, pimienta, vamos a agregar el jugo de dos limones y el vinagre que les había comentado de los chiles en vinagre. Y vamos a revolver muy bien. Esto lo vamos a tapar y lo vamos a meter al refrigerador hasta que estemos listos para cocinar nuestros camarones. Ahora les voy a mostrar cómo hacer una crema chipotle para acompañar nuestros tacos. En un bowl voy a agregar unas dos cucharadas grandes de mayonesa. También vamos a agregar una cucharada de crema ácida, sour cream. Las cantidades son depende de cuánto, cuánto vayan a hacer ustedes. Aquí voy a agregar, yo tengo esta, como les había comentado, es un... Yo pienso que viene siendo como un... Nada más como el chipotle en adobe, nada más el puro adobe. Si ustedes no lo encuentran, pueden utilizar chipotles en lata, como esos que tengo aquí. Y nada más utilizar el puro juguito. Así. Voy a agregar un poquito de ese, ya que les mostré. Y voy a agregar un poco de este otro. Mezclamos esto muy bien. Y el chile, depende de la cantidad de qué tan enchiloso les guste a ustedes. Esta crema es súper rica y muy fácil de hacer. Ya que tenemos esto así bien revuelto, probamos para asegurar que está bien de sabor. Me hace falta un poco más de chile. Utilizar este para revolver mejor. Y así es todo, esa es la consistencia que nos debe de quedar. Ahora vamos a hacer una crema o una mayonesa rebajada, que en la mayoría de los lugares que vas a comer tacos de pescado, de camarón, esta cremita no puede faltar, la verdad. Y lo único que es, es mayonesa rebajada con un poco de agua. Vamos a poner tres cucharadas grandes de mayonesa. Y la vamos a ir rebajando con un poco de agua. Hasta obtener la consistencia que queramos. Ya terminamos con la cremita, así es la consistencia que nos debe de quedar. Ahora lo que vamos a hacer es meterla al refrigerador hasta que estemos listos para preparar los tacos. Vamos a empezar a hacer los camarones y en un sartén con bastante aceite, lo vamos a poner a fuego muy alto hasta que el aceite esté bien caliente. A mí lo que me gusta hacer es agarrar un poco de la mezcla y dejarla. Y si sube así como eso, si sube hasta arriba, es que ya está lista. Ahora lo que voy a hacer es retirar este pedacito. Y vamos a bajar un poco al fuego. Voy a agregar a la mezcla unos seis camarones. Aquí ya los tengo, los voy a revolver muy bien. Y después los voy a echar al aceite. Con mucho cuidado porque está bien caliente. Todos estos pedacitos los vamos a retirar para que no se vaya quemando, que no se vayan quemando y se queden así en el aceite. Así que los retiramos junto con los camarones. Los camarones son muy rápidos de cocinar, así que no duran tanto. Aproximadamente unos tres minutos y están listos. Yo voy a ir sacando todos estos pedacitos que quedan aquí. Y ya están listos para sacar. ¿Ven qué bonitos quedan? Bien crujientes. Y así vamos a ir haciendo todos los camarones hasta terminar. Y así es como me quedó la primer tanda de camarones. Vean qué bonitos quedan. Súper esponjados. Ahora voy a seguir haciendo todos los camarones hasta terminar. Ok, así es como nos quedaron ya los camarones. Ahora vamos a empezar a armar los tacos. Yo aquí tengo tortillas calientes. Vamos a empezar por dos. Ustedes pueden poner los camarones que gusten. Yo voy a poner tres por cada taco. Ahora vamos a poner un poco de repollo. Salsa bandera. Cebollita curtida. De la crema que hicimos con mayonesa. Y nuestra crema chipotle. Y así es como nos quedan estos tacos. Espero que les guste la receta. Espero que la preparen. Si les gusta, por favor, no olviden regalarme un like. Compartir el video con sus amigos y familiares. Eso me ayuda demasiado. Suscribirse si no lo han hecho. También prendan la campanita si YouTube les notifica cuando subo videos nuevos. Muchísimas gracias por el apoyo. Espero me sigan apoyando. Y nos vemos en el próximo video.